Y el Maratón de la Ciudad de México 2014 propuso como tema fundamental el reciclaje de pilas. Toda la información la tiene mi compañero Jorge Butrón. El Maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo el 31 de agosto y algunas organizaciones ya se coordinan para que todo salga a la perfección. Manpower es una empresa que, por segundo año consecutivo, brindará sus servicios para reclutar jóvenes y ayudar en temas de soporte y logística. Sin embargo, durante 2014 el tema del Maratón es promover el cuidado al medio ambiente, utilizando materiales ecológicos y de reciclaje durante las capacitaciones. Dentro de Manpower hay muchísimos programas de responsabilidad social enfocados al medio ambiente. Uno de ellos es la recopilación de pilas dentro de unos contenedores. Esta iniciativa se va a replicar en las capacitaciones a voluntarios. En la alberca olímpica habrá contenedores de pilas para que cuando vayan los voluntarios a su capacitación, lleven pilas y podamos contribuir a la campaña de sustentabilidad. Adicional a eso, nosotros entregaremos a los voluntarios un kit ecológico. ¿Y en qué consiste el kit ecológico? Es una cangurera eco-friendly, adicional a que todos los promocionales de la campaña de difusión de voluntarios serán con una conciencia ecológica, es decir, promocionales eco-friendly y básicamente toda la campaña de registro e información es digital, por lo que la inversión en papel será muy poca. Es muy importante detallar que el evento seguirá la misma ruta que en años pasados, por ello es necesario tomar precauciones. Por otra parte, la empresa también tiene campañas permanentes enfocadas al cuidado ecológico. Pues mira, tenemos muchos programas, como ya lo mencioné, uno de ellos fue la recopilación de pilas, pero también tenemos la adopción de áreas verdes en el camellón de insurgentes, tenemos campañas internas, como por ejemplo la utilización de bicicletas y en nuestro estacionamiento hay espacios disponibles para poder traer la bicicleta a la oficina y evitar la contaminación y poner nuestro granito de arena. Reportó Jorge Butrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!